El rey Felipe VI ha puesto fin este domingo a su viaje a Jordania, una breve visita que ha durado menos de 24 horas por la inestabilidad de la región. El monarca ha visitado esta mañana el campo de refugiados de Baká, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo colabora con la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos en el desarrollo de los servicios de educación y salud. Más tarde ha mantenido un encuentro bilateral con el rey de Jordania, Abdara II, y tras la reunión ha asistido al acto de hermanamiento entre la Alhambra y Petra en el Palacio Al-Hussein Niyah. Un almuerzo ofrecido por el rey de Jordania en honor de Felipe VI ha puesto fin al viaje oficial, el primero que realiza el rey a Jordania, quien ha estado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Así, Felipe VI ha sido despedido por el príncipe Faisal Bin Alhusen de Jordania en el aeropuerto internacional Quinalia de Amman.